Señorita No recuerdo Que en la iglesia os conocí No recordáis de una mañana Rica de sol llena de aroma En el altar de la paloma Os vi rezar No recordáis que hay en la iglesia Alguien al veros tan bonito Os ofrecía el agua bendita Que así quisisteis aceptar No recuerdo caballero Ni no puedo recordar La impresión que tuve al veros No es tan fácil de olvidar Pero si es verdad Que una mañana Mi cabeza llena de aroma En el altar de la paloma Acá somos de mi rezo No hacía que tan profundo El santo amor sentir Toma esta medalla De una madonna de mi país A ver qué feliz rana Qué esmalte verde y grana Qué precioso rubín Más linda que el albor de la mañana Qué rico es el regalo para mí La joya el que más colgada sí Y cómo aceptarla sin una razón Porque sois la imagen de mi devoción No es una oración Es una oración Amanecer de un nuevo amor Yo quiero ser Tu pensamiento Tu más puro sentimiento Tu alma y vida Quiero ser Siempre soñé Oír palabras así Tan grato y dulce sabor Que yo no sé Si lo que siento es el amor Me llenar Me llenar Rosario Brine Un ver Amanecer de un nuevo amor Yo quiero ser Tu pensamiento Tu más puro sentimiento Tu alma y vida Quiero ser Yo quiero ser Tu noble y tierno creer Bella mujer Bella mujer